¡No! ¡Más rápido, Siron! ¡No! ¡WTF! ¡Qué la chupo! Amigo a la vista ¡Seguro el niño, French! Yeah boiiiiii Asesinato doble Tengo un problema This is a crippling OOOOOOO OOOOOO oOOOOOO ooooooo loooo Asesinato doble Asesinato doble Llamado en el ojo, llama que venga un paramédico, ¡lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!